Desde el 3 de marzo, progresivamente, hemos tomado conciencia sobre los efectos del COVID-19 en todas las actividades humanas, en todos los sectores. En el caso de la industria minera de nuestro país, pese al bajo precio del cobre y la incertidumbre mundial, se han tomado los resguardos sanitarios para seguir operando en un inédito escenario. Para conversar de este y otros temas, nos acompaña a esta hora, estamos justamente en contacto con el ministro de Minería, Valdo Procuriza. Ministro, un gusto saludarlo a lo lejos. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias. ¿Cómo ha impactado al sector, ministro, la crisis sanitaria? Lo comentábamos en la introducción, pensando también en las cuarentenas, en las restricciones para los ciudadanos, necesarios justamente para poder abordar esta crisis sanitaria, pero que tienen un impacto económico y productivo. La industria minera no ha estado exenta, como todos los sectores, pero ha tenido un impacto menor hasta el minuto, hay que decirlo. Bueno, Nicolás, esto no ha sido fácil. Lo que pasa es que la minería, que es una actividad siempre de riesgo y que tiene que funcionar permanentemente por turno, se ha tomado este tema en serio. Y yo creo que las empresas mineras, tanto la gran minería, la mediana y la pequeña minería, han tomado las medidas tanto de la salud como también del instructivo que hemos hecho en el Ministerio de Minería con la finalidad de que, con normas muy estrictas, se ha mantenido hasta ahora el nivel muy bajo del número de trabajadores que se ha infectado con el coronavirus. Pero esto no ha sido fácil. Esto es un sacrificio que han hecho muchos de los trabajadores. Aquí estamos hablando de una serie de medidas. Por ejemplo, hay una gran cantidad de trabajadores que ha sido desmovilizado y que pertenece, Nicolás, especialmente a los proyectos en construcción. Estamos hablando de 24.000 trabajadores. Es una cantidad muy grande. No todos reciben su sueldo. Hay parte que siguen recibiendo parte del sueldo. Pero este ha sido un sacrificio importante tanto de las empresas como de los trabajadores. Se han establecido ya en más de un centenar de empresas turnos 14 por 14. Esto significa evitar el tránsito permanente de los trabajadores de una región a otra y de sus casas hasta las faenas para evitar que lleven la infección a sus casas o que eventualmente se infecten en la faena. Y lo mismo en el tema de los buses. Solo no se puede ir. Van asiento por medio. Hay sanitización al ingreso de la faena. Se les toma la temperatura. Hay todo un protocolo que se ha implementado para el caso de que alguno de ellos pudiera infectarse. Y por eso tenemos bajo número de trabajadores que se han infectado con el COVID en la minería. Pero ha sido producto de un esfuerzo muy importante. Ahora, la pregunta ahí, ministro, es ¿ese esfuerzo se podrá mantener en los próximos meses considerando que hay un hecho claro? Esta crisis sanitaria, el COVID-19, va a durar muchísimo tiempo. Y generalmente lo que sucede, y es el riesgo, el temor que existe, es que se empiezan a relajar ciertas funciones, ciertos protocolos en pos, en pro, en ese sentido, de la actividad económica del sector. ¿Se tiene ese temor? Bueno, tu pregunta es crucial, Nicolás, porque yo creo que cuando esto partió, había alcaldes, dirigentes sindicales, parlamentarios, que planteaban un poco adoptar el criterio que algunos países han optado, que es que todos se van a la casa, que nadie trabaja y que esta es una situación permanente. Eso es un sistema en donde creo que las autoridades de la salud del gobierno de Chile tomaron una opción correcta, en el sentido de que se iban adoptando y se están adoptando cuarentenas parciales, dependiendo de lo que vaya ocurriendo en el país y en cada una de las comunas, de tal manera de que podamos soportar este tema. Los técnicos, los que saben de este tema, y hay que escuchar a quienes saben de este tema, han planteado que esto va a ser para largo plazo, y por lo tanto, quienes postulaban la idea de cerrar todo el país y todo para la casa, como ocurrió en otros países que han fracasado y están cambiando sus planteamientos, sus políticas, cuando son de largo plazo, eso no funciona, la gente empieza a transgredir esas barreras y se genera un problema que es tan grave como el tema del COVID-19, que es la crisis económica que se produce cuando no hay trabajo, cuando no hay oportunidades. Por eso, en la minería lo que se ha hecho es un programa muy estricto para todos los que suben a la faena con las dotaciones mínimas, ojalá, de trabajadores que viven en las regiones donde están instalados y con una serie de otros elementos que evitan que se puedan contagiar las faenas y los exámenes también, exámenes rápidos y apoyo también a la comunidad en general para que estos exámenes se puedan hacer. Quiero decirte, por ejemplo, Nicolás, que en varias de las regiones en donde está principalmente la actividad minera no habían equipos para hacer exámenes que pudieran entregar rápidamente los resultados y gracias al aporte de Codelco, de Antofagasta Mineral, de Anglo American, de TEC y de otras empresas, hoy día todas las regiones cuentan con equipos para hacer los exámenes, para hacer más de 190 exámenes diarios y hacerlo en forma rápida para que esas personas que a veces son personas que son asintomáticos no sigan contaminando al resto. Ministro, en ese punto el balance que se hace hasta el minuto en el sector, han habido brotes preocupantes, ha también habido un número de contagios alarmantes dentro de las faenas que hayan obligado, no solamente las faenas grandes, los yacimientos de las mineras grandes, sino medianas y pequeñas, a cerrarlas, a tener que llevar a cabo un plan de contingencia mayor. Bueno, hasta el minuto no hemos tenido esa situación producto de las medidas que se han adoptado, porque justamente lo principal que nos ha planteado el presidente Piñera en cada uno de sus mensajes es que lo primero que tenemos que resguardar es la vida y la salud de los trabajadores y después se van dando en la medida de lo posible la continuidad en donde yo creo que hemos tenido un resultado positivo en la minería chilena. Se está trabajando con dotaciones mínimas, casi 30% menos de los trabajadores que en forma habitual trabajan. Y a partir de la próxima semana, que entendemos que va a ser entre este y la próxima semana el PIC, las empresas van a revisar sus decisiones para ir paulatinamente recuperando ese esfuerzo de trabajo, porque aquí no solamente importa lo que le pueda pasar a la minería, Nicolás, sino porque lo que ocurre es que el Estado de Chile, el gobierno, está tomando una serie de compromisos con la gente, de bonos, de ayuda para que la gente pueda subsistir, porque aquí no todos tienen las espaldas para resistir todo este tiempo sin recibir ingresos. Y por lo tanto, todo eso en algún minuto hay que financiarlo. Y si la minería chilena no está produciendo, si Codelco, que entrega parte importante de sus resultados al Estado de Chile, no está entregando esos resultados, esos compromisos no se van a poder financiar. Por lo tanto, tenemos que hacer un balance lo más estricto posible, partiendo por cuidar la vida y la salud de las personas y también mantener la continuidad operacional en las faenas mineras. Ministro, ¿cómo ve en ese contexto y con el aspecto de la incertidumbre? Porque no sabemos cuándo se va a encontrar una cura, una vacuna, cuándo va a bajar el virus. Esa es la gran incertidumbre que nos genera mayor tensión y también problemas para una industria tan importante como es la minería. ¿Cómo va a soportar de aquí en adelante el sector minero? Se lo pregunto también tomando lo que han sido algunas opiniones. Por ejemplo, desde la tsunami, su presidente Diego Hernández dijo que, claro, va a haber un impacto, un efecto, pero va a ser menor al de otros sectores productivos que ya lo están sufriendo, de hecho, y que habrá una fuerte recuperación. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada? Yo estoy de acuerdo con eso porque la minería es una actividad económica que, en general, se desarrolla en lugares aislados y que tiene la posibilidad de tener a su gente en cierto resguardo. No es como el comercio, no es como el transporte, no es como otros servicios que están especialmente en los lugares en donde hay bastante hacinamiento. Y, por lo tanto, la minería, hasta ahora, y vuelvo a repetir, producto de que se ha tomado este tema en serio y porque ha tomado medidas muy estrictas, no ha tenido esta crisis con mucho esfuerzo, porque aquí ha habido un esfuerzo tremendo de los trabajadores de la minería, de las empresas, y este es el resultado hasta ahora. Ahora, tú me preguntas hasta cuándo va a durar. Bueno, el tema es que los especialistas nos han planteado, y varios nos han planteado, Nicolás, que producto de que el COVID-19 es una enfermedad nueva, es un virus que estamos viendo recién, cómo está evolucionando en los países en donde partió meses antes de Chile. Y por eso nosotros hemos estado mirando esos resultados de tal manera de tomar las mejores decisiones posibles para resguardar la vida de los ciudadanos y para evitar que colapsen los servicios públicos de atención de salud, que es lo que tenemos que resguardar. Y por eso yo creo que esto va a durar mucho tiempo y que vamos a tener que aprender a vivir, a convivir con este tema. Ministro, está el impacto de la crisis sanitaria, la salud, la vida de las personas, que es lo más importante, pero también está la situación económica, porque la crisis, la recesión a nivel mundial, y que ya se empieza a sentir en nuestro país, finalmente se permea a aquellos sectores que, aunque estén más aislados, como dice usted, van a tener un impacto. Le pregunto, por ejemplo, lo que sucede con proyectos paralizados de la minería, algo que ya se debía venir desde antes, antes no solamente del estallido social, sino remontándonos a lo que fue el ciclo negativo de los precios del cobre, por ejemplo, que ahora vuelve también a haber un precio bajo, no tan bajo como hace dos, tres años, pero que puede tener un impacto importante. Bueno, Nicolás, ese es un tema muy importante, porque si tú analizas hacia atrás, nosotros tuvimos todo el año 2018 y parte del 2019 la denominada guerra comercial entre Estados Unidos y China, que son nuestros principales compradores, que hizo que el precio estuviera artificialmente bajo. Y posteriormente vino el tema del COVID-19, y después el derrumbe del precio del petróleo, que arrastró los precios de los commodities, y que hizo que lamentablemente hoy día tengamos un precio de 2 dólares 37, un precio extraordinariamente bajo, 20% de la producción de la minería nacional hoy día, con este valor está trabajando a pérdida. Pero yo creo que el promedio, que está cerca de 2 dólares 49, 2 dólares 50, todavía es positivo. Yo creo, como Diego Hernández, que nosotros en el sector vamos a tener un golpe, un golpe duro, sin embargo, la minería va a partir fuerte. ¿Y por qué digo esto? Porque la paralización a la que tú aludes, que no es menor, estamos hablando de miles de trabajadores, se ha hecho especialmente en los proyectos que están en construcción, Nicolás. Ahí tenemos una paralización que tanto TEC, Codelco y otras empresas de la gran minería pusieron, de alguna manera, un freno para los efectos de cuidar a sus trabajadores, que en el caso de la construcción, vienen muchos desde otros lugares, especialmente de lugares en donde hay una crisis sanitaria, como es el caso de la región metropolitana. Y a mí me parece que esa, que es una medida dolorosa, dura, compleja, es una medida acertada para poder cuidar la salud y para que esos proyectos en algún minuto puedan partir. Yo creo que en el minuto en que existen las condiciones, o sea, cuando tengamos una baja en el número de infectados o varios elementos que las autoridades van a ir calculando, todos esos proyectos de construcción van a partir de nuevo y eso va a ser una inyección muy importante para la minería chilena. Pero no quiero dejar sin contestar la pregunta que me hiciste anteriormente. Sí, en un segundito, ministro, que se nos está terminando el tiempo. Ok, en el sentido de que hay proyectos que antes del 18 de octubre ya tenían oposición de comunidades y otros. Yo creo que estamos trabajando con el ministro de Economía un plan especial para poder sacar adelante en un fast track estos proyectos que van a ser muy necesarios cuando termine el tema de la pandemia. Bien, ministro Baldo Procuriza, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación con Reporte Minero y Energético. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego, nos vemos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.